Música ¿Dónde están los mujeres? Y ahora los machos de corazón los que mandamos en casa Una bulla hombre Para que vean mujeres Las que deciden cuando les dan o no les dan Es donde están los que mandamos en la casa Mujeres ¿Dónde están las que tienen los pantalones? Es donde están los que decimos No te muevas Y no se mueven Mujeres Mujeres ¿Dónde están las que tienen la última palabra? Y le dicen Esto se hace lo que yo digo Mujeres 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 Arriba, 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 arriba. Salte mujeres, salte mujeres, salte mujeres. Si eres mal y no. Los hombres sacamos más arriba. ¡Arriba, hombre! ¡Qué bonito para que vean nomás! Oiga, ¿qué va esta noche arriba? Las mujeres son los dos. ¿Qué más rico aquí? ¿Qué más rico aquí? Oiga, riposte, arriba, abajo, el bolito. Oiga, y usted se acuerda con quién estaba bailando. Agarre, agarre, agarre. Agarre, supercuidado, que lo hizo, pero dejes salir, dejes salir. Tú, sólo, tú, es el marquín, infinito, el rojo. Alas viva el amor de los dos. Solte, 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 solte. El vehículo, suena de otra música, son los emociones. Tú, 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 es sólo, tú, tú. El vehículo, suena de otra música, son los emociones. Vamos, 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 más rapidito y saltadito. ¿Viste? Podemos, vamos, se los emociones. Rapidito, 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 rapidito. Vamos, vamos, más rapidito, más rapidito. Visto, vamos, más rapidito. Más rapidito, más rapidito. ¡Eso es más patatito, son los emociones. ¡Qué bonito, son los emociones! ¡Que viva el hoop es el Jesucristo! ¡Qué viva! ¡Gracias! ¡Gracias!